Amigos, este sábado ya es el concierto de Camino del Héroe en Querétaro, en acústico, y como sé que hay muchas personas que no tienen dinero pero quieren ir, tengo 10 pases dobles que voy a estar regalando a través de mi Instagram de Top Comics Oficial, simplemente mándenme DM diciendo que quieren ir este sábado a Querétaro, y con mucho gusto les regalo unos pases. Es momento de hablar de la película, que tiene más memes que calificación en Rotten Tomatoes, que con tanto mame en redes sociales, hasta tuvo un restreno en cines, pero que todos dijeron, oye Sony, era puro pedo, nadie quiere volver a ver Morbius en el cine. Y es que esta película tuvo más éxito cuando salió en digital, porque a la gente le daba vergüenza decir que querían un boleto para ir a verla. Sin embargo, el día de hoy toca hablar de Morbius, o cómo Jared Leto tiene mala suerte para escoger películas de superhéroes. La película empieza en el pasado con Michael Morbius conociendo a su mejor amigo Milo. Los dos son niños que padecen una enfermedad sanguínea incurable, y que viven al lado de una escuela de niños innecesariamente culeros. ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Niños enfermos! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Un niño en muletas! ¡Qué cagadísimo! ¡Vamos a partirle su puta madre! Porque si somos los bullies de las películas, no importa si el rival está en silla de ruedas, hay que darle en su puta madre. Pero no se preocupen porque aquí está Michael Morbius, científico infantil, ingeniero de cuna, que puede arreglar una máquina con el poder del Deus Ex Machina. Es el recurso que todo escritor usa cuando tiene que ponchar a un personaje a huevo. Y esta película necesitan que la ponchen a huevo. Los años pasan y Michael Morbius crece para ser Jared Leto, que aún con muletas, todo flaco y con 50 años de edad, se ve mejor que yo en mi mejor día. Pinche guapo chingón. Y a pesar de que este científico ha formado una carrera que lo ha llevado a ser acreedor del premio Nobel, la gente se sigue pasando de verga con él sin ninguna razón. Y así es como el ex Doctor Who y el ex Chucky Joker deciden apoyarse en un experimento que podría salvarlos, unirse en una película de Sony basada en un villano de Spider-Man para lograr salvar sus carreras. Pero desafortunadamente todo sale mal. No, no, ¿cómo pudo salir mal? Tenían todo. ¿Una trama olvidable? ¿Una necesidad avariciosa de capitalizar y desgastar la marca de Spider-Man a cosa de cualquier cosa? ¿Un villano que apenas si sale en los cómics para enfrentar a un villano terciario? ¿Escenas y líneas argumentales eliminadas sin razón? ¿Efectos visuales de dudosa calidad y referencias y guiños que no llevan a nada? Oigan, este es el estudio que nos trajo Blade Runner 2049, ¿qué pasó aquí? Por lo menos Beno me estaba cagada, pero bueno, regresando a la trama, Michael Morbius se pone riquísimo y de rechupete. Y tras el experimento, parece que ha salvado su vida. Pero ahora necesita tomar sangre cada cierto tiempo, si no se convierte en Laura Bosso. Con esto Michael obtiene habilidades como agilidad, superfuerza, superoído y puede volar a través de... ¿Pedos? O sea, los murciélagos vuelan principalmente porque tienen alas y huesos muy livianos. ¿Pero con qué justificación Michael Morbius podría planear así? ¿Simplemente porque está mamadísimo? ¿Es un poder que tiene la gente blanca? Bueno, ¿qué podrías esperar de una película que le roba el soundtrack e imaginología a Batman? Eventualmente su amigo Milo descubre que Michael es un hombre vampiro oso cerdo. Y con otro Deus Ex Machina absoluto, Milo cambia de ser un personaje que ha apoyado a Michael toda su vida y que jamás ha demostrado tener ningún esbozo de villanía a robarse uno de los héroes mágicos y convertirse en un culero sin sentido. Transformando a Matt Smith en un riquísimo vampiro bailando en una secuencia que no aporta nada a la película. ¡Pero mira nada más esos abs, papi! No sé si estas escenas están dirigidas a mujeres o a que los hombres cuestionen su sexualidad. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Y aquí dentro de todo lo ilógico de la película, los únicos que hacen la pregunta indicada son los dos policías idiotas de la película. ¿Cómo es que te ves así a los 50, Jared? Polaris helps. ¡No mientas, cabrón! ¡O me dices o te vuelo tu carita hermosa! Y ni siquiera el cabrón de rápidos y furiosos que viajó en un coche al espacio puede detener a estos seres. Porque estos vampiros cachondos vienen a romper culos y a desarrollar la trama. Y ya se les acabó el desarrollo. Ahora que Morbius es un fugitivo, ya que lo han inculpado de las muertes que ha causado Milo, decide secuestrar la guarida de unos maleantes que tenían un laboratorio de billetes falsos. Y este momento no tiene ni un gramo de sentido. Por un lado, es lógico que los maleantes se vayan huyendo de Morbius. Pero evidentemente una vez que perdiste tu base, tienes dos opciones. O llamas a más matones con metralletas para venir a balear a este güey, o simplemente llamas a la policía para que se lo cargue a la verga a este güey que te acaba de romper la mano. Y luego, ¿cómo es que Morbius logra armar una máquina ultra chingona de puras impresoras? Las impresoras son los objetos más desechables y pendejos que existen en la humanidad. ¿Con qué hermoso máquina? ¿Con tóneres? Está bien que sea un genio, pero no mames, es como querer hacer una nave espacial con una tostadora. La vida no funciona así, Jared. Pero seamos honestos, esta película tiene la vibra de una cinta de los 2000s donde hacían películas de superhéroes raras que ya ni recuerdas, donde el malo terminaba robándose a la novia del protagonista y asesinándola. Ya saben, cosas progresistas como desarrollar al personaje masculino a costa del personaje femenino protagónico. Pero antes de partir a otro mundo, Morbius y Martin tienen un momento super cachondo y tóxico dándose un beso macabrón. Admítelo, tú también hubieras hecho lo mismo si Jared Leto te arrancaba un pedazo de labio. ¡Qué riquísimo! Y uno creería que Sony está formando a su grupo de villanos para eventualmente enfrentar a algún Spider-Man. Pero Michael Morbius es un personaje que se resiste a matar, y solo asesina a Milo porque realmente se había pasado de lanza y era un villano total. Por otro lado, Venom es un antihéroe que detiene maleantes. Y yo no sé, pero los seis siniestros de Sony parecen más héroes que los Vengadores que prefieren quedarse con su ruca aunque las líneas temporales se hagan un desmadre. Por lo cual no tiene ningún sentido el cierre de la cinta, donde de la nada aparece en este mundo Adrian Toomes. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos con este desnalgue? Para empezar se supone que en No Way Home los villanos pasaron al universo del UCM porque son personas que conocieron a Peter Parker y por eso fueron transportados a este universo. ¿Pero bajo qué pretexto llega Adrian Toomes al universo de Morbius si aún no existe ningún Spider-Man? Y segundo, si tienes un hombre que aparece en la cárcel mágicamente, no lo liberas inmediatamente. ¿Cómo entró? Irrumpir en una cárcel es un delito. ¿Y luego cómo carajos volvió a armar su traje de Vulture de una manera casi idéntica a la del UCM? Si para armar ese traje necesitó no solo de tecnología Chitauri, sino de Tinkerer para poder crearlo. ¿Y cómo por qué es que culpa a Spider-Man de estar en este universo si no tiene ningún indicio de que Peter Parker haya sido culpable de teletransportarlo? ¿Y por qué Adrian iría a buscar a Michael Morbius dentro de todos los humanos en el planeta? ¿Qué puede aportarle a Adrian Toomes un vampiro cachondo para vengarse de un enemigo que ni siquiera existe en esta dimensión? ¿Y aparte creen que no nos dimos cuenta que Michael Keaton ni siquiera grabó esa escena? Seguro hasta a él le pareció ilógico este pedo. Ah, y al final Martin Bancroft es una vampira. Pero ¿a quién le importa? Y así es como acaba Morbius. Una película con referencias que no llegan a nada. Escenas y tramas eliminadas que fueron quitadas con quién sabe qué propósito. Un destino totalmente incierto a lo que Sony quiere hacer con estos personajes. Y una de las escenas poscréditos más confusas que seguramente hicieron que a Kevin Feige le dieran agruras y que le hicieron pensar ¡Wey, pero Sony te dimos todo! ¿Por qué nos haces esto, güey? Pero así es amigos, aún faltan como 17 películas de villanos intrascendentes de Spider-Man. ¿Qué sigue? ¿Hacer una película de Bad Bunny como villano? ¿Sony? ¿Sony? No mames. ¡Ya, ya, 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 ya!